La denuncia que se conoció en los últimos días, también tiene dos semanas, la denuncia la hace una nena de 14 años y su familia, es contra un sacerdote del Colegio Santa María, es un colegio muy reconocido de aquí, de Cañuelas, un colegio primario y secundario. Lo que esta chica cuenta es que uno de los sacerdotes de esa institución, precisamente quien da catequesis en primaria y secundaria, hace dos semanas ella entraba a un salón, este hombre estaba allí adentro, ella no sabía que este hombre estaba ahí, le pone el pie como para que ella se tropiece y entonces la agarra de atrás, le toca la cola, empieza a manosear su cuerpo, le acerca su cara a la mejilla de ella y ella empieza a pedir auxilio, se asusta muchísimo, se pone a llorar, quiere zafarse de esa situación y ahí es cuando este hombre le dice, si te vas en estas condiciones y hablas vas a perder mucho más voz que yo. Esto es lo que ella cuenta en la denuncia, que ya quedó erradicada en la fiscalía a cargo del fiscal Damonte, y también lo que ella cuenta en mensajes de WhatsApp que le manda a sus compañeros de colegio, porque claro, cuando ella logra zafarse de esa situación, vuelve al curso con todos sus compañeros y vuelve llorando. Y todos les preguntaban, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ella no contó nada. Bueno, unas semanas más tarde envía un mensaje de WhatsApp que después se viralizó a sus compañeros y les dicen, ¿se acuerdan ese día que yo llegué llorando y no quería contar qué había pasado? Bueno, pasó esto. Ese fue el día donde este hombre abusó de mí. Estamos hablando de un sacerdote de cincuenta y pico de años que hace muchos años trabaja en el colegio, que tenía a cargo catequesis de primaria y secundaria, como les contaba anteriormente, y que estaba planificando un viaje de campamento con chicos de cuarto y quinto grado para dentro de un mes. Para que te des una idea, Lore, la cercanía que tenía con los alumnos este hombre, que ahora fue separado de su cargo. Y el colegio no hace una denuncia. La denuncia formal la hacen los papás de esta nena de 14 años. El colegio no hace denuncia formal. Internamente comunica que al sacerdote lo habían llamado desde la Ferrer, desde la diócesis de la Ferrer, y por eso dejaba su cargo. Es decir, que internamente en la iglesia, en el clero, no se denuncia este abuso. Lo mandan a otro lugar y no dan explicaciones de por qué, solamente que habían requerido su presencia en otro lugar.